De cada 100.000 átomos de uranio en una piedra pura, 99.200 son de uranio 238, no fisionable, y solo 700 del 235, el fisionable. Hay tan pocos que si intentas una reacción en cadena en una piedra natural, esta se detiene, se corta, no va a estallar. Entonces, lo que hay que hacer en una piedra natural para convertirla en una potencial arma es aumentar su proporción de uranio 235, el fisionable. Esto es lo que se llama enriquecimiento, una palabra que seguro has oído. Y que consiste precisamente en eso, en separar el uranio útil para la explosión, el 235, del no fisionable, el 238. Un proceso que, por cierto, es muy complicado. Esta es la parte más compleja de todo el proceso de producción del arma. Pues la cuestión es que solo cuando superas cierto umbral de enriquecimiento, la reacción en cadena se mantiene, haciendo que se descontrole, produciendo un estallido. Necesitas que el enriquecimiento del uranio sea por lo menos del 85%. Vale, esto es porque necesitas que la reacción en cadena se descontrole, se vaya de madres. Pero para otras aplicaciones, como las no bélicas, las de energía, necesitas precisamente lo contrario, una reacción controlada.